Miren por aquí me dicen que tenemos oído, tenemos un niño bailarín y cantante. ¿Qué canta este nene? Ven acá para acá, para que me salude. ¿Cómo te llamas tú? Carlos Antonio Salazar Rodríguez. Mira, vamos a escuchar para conocerlo. ¿Cómo te llamas? Di tu nombre duro. Carlos Antonio Salazar Rodríguez. Carlos Antonio Salazar Rodríguez. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años? Siete años. Siete años. ¿Tú vienes a cantar? Sí. ¿Cantas bien? Sí. ¿Cantas bonito? Sí. ¿Qué quieres cantar? Le voy a predicar una canción venezolana. Bueno, ¿ustedes quieren escuchar a Carlos? Mira, te quieren escuchar con ustedes, Carlos. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No hay envidia al vuelo, ni al nido, al turtear. Soy como el viento en la miel. Siento el caribe como una mujer. Soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcón. Y al andar, dejo mi estela. El rumor, que al llame, una canción que me desvila. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. Esta música se la dedica a Nicolás. Con tu paisaje de mis sueños me iré por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán más caldo el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendido al viento y el sol. Y esa nostalgia que subía viva, sin querer, se hizo canción. De los partes lleno de la inmensidad. Y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrará nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, la tifón rompa mi estela. Aterrar mi cuerpo cerca del mar, en tu Venezuela. ¡Faja! ¡Faja! ¡Gracias! ¡Sabe, vive! ¡La lucha sigue! Que Dios te bendiga. Va a ser un gran cantante. Bueno, ya lo eres. Muchas gracias. Bueno, chao. Un aplauso para Carlos. Carlos de Cumaná. Que va a ser Carlos de América. Gracias, Carlos. De nada. De nada.